En cuanto a lo edilicio, hemos comenzado el año con un subsidio de la provincia para reparar filtraciones de dos aulas y la cocina. Sobre la marcha, con ese temporal terrible que tuvimos de lluvia, se arruinaron los techos de dos salones y las galerías, que se está ocupando de solucionarlo la comuna. Y se están terminando todos los detalles de pintura que había iniciado también la comuna. ¿Se le había hecho un arreglo previo, digo, algún emparcha al techo anteriormente? No, el techo ese no tenía problemas, pero ya tenía una membrana bastante deteriorada que con las lluvias, cantidades que hubo, se terminó de arruinar y bueno, se está haciendo un buen trabajo porque se está limpiando todo, se levantó todo ese material ya viejo y se está haciendo con la pintura y las bandas esas de tela, no sé cómo se llaman. Adriana, digo, mientras tanto, el salón funciona, ¿no? Sí, el salón está funcionando lo más bien, ya se solucionó el problema del agua, resta que quede, que se seque el cielo raso. Y bueno, también se ha cambiado toda la instalación eléctrica y todas las luminarias. Todas las luminarias de la escuela son a LED. Ese es un arreglo que hemos podido hacer con un aporte que recibimos de Nación y completa con la cooperadora. Adriana, ustedes tienen un aula móvil también, ¿no? ¿Cómo funcionan allí? Bueno, tenemos un aula móvil porque nos falta espacio. Yo creo que hay novedades con respecto al jardín, no puedo dar precisiones porque no las tengo. Por ahí a lo mejor la directora del jardín. Pero sí sé que se ha estado haciendo un reclamo desde la comuna también. Para activar el tema de la construcción. Y bueno, mientras tanto estamos con esta aula y vamos a requerir otro espacio para el año que viene. Así que esta es la preocupación principal, porque ya el año que viene hace falta otro grado y no tenemos un espacio físico. Digo, cantidad de alumnos hoy en este... Hasta ahora 480. Son muchos chicos. Una escuela centenaria, ¿no? Que fue pensada para pocos chicos. Para pocos. Justamente el año que viene cumplimos los 100 años. 100 años. Así que vamos a estar de festejos. Adriana, como siempre, el agradecimiento. Otra cosita que les quería decir, que el 10 de septiembre la cooperadora organiza el té. Ajá, bien. Que hacemos todos los años. Un clásico ya. Sí, en el centro de jubilados, un té show. Así que esperamos a todos los papás y las familias de Ibarlucea. ¿Ya están las tarjetas a la venta, Adriana? Ya están esta semana, ya las terminan de imprimir y ya van a estar saliendo. ¿Horario, aproximadamente? A partir de las 15. 15.